Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del Coleador2402. Yo soy su servidor, Paulo Gordón, y yo estoy bien, espero que ustedes también. Hoy les traigo un nuevo video acerca de las eliminatorias de CONCACAF rumbo a Qatar 2022. Eliminatorias que, por culpa de la pandemia, tendrán que cambiar de formato forzosamente. Aún no se sabe cuál se utilizará, pero hay varios modelos que nos dan pistas sobre cuál será el formato final. Hoy les traigo un nuevo modelo que está sonando con fuerza para hacer el formato final para este torneo, que determinará a los representantes de CONCACAF en el primer Mundial Árabe de la historia. Pero antes de comenzar, primero te recomiendo que veas el anterior video que hice de este tipo, ya que si aún no lo has visto, claro está. El enlace te lo dejo en la descripción y en las tarjetas. Ahí explico cosas que no explicaré en este video, por lo que te lo recomiendo ver para entender este. Ahora sí, continuemos. ¿Recuerdan los tres modelos que les presenté para estas eliminatorias en el anterior video que hice de este tipo? El video que aparece en la diapositiva anterior. Bueno, resulta que el que estaba tomando más fuerza era el número 2. Sin embargo, apareció un bombazo, y es que la FIFA habría rechazado este y todos los otros modelos que expuse ahí, porque dice que todas las selecciones, incluyendo a las más débiles, deben jugar mínimo un juego clasificatorio al Mundial. En esos modelos, los clasificados a la fase final de las eliminatorias se definían por el ranking FIFA, y se dejaban fuera a varias selecciones sin jugar ningún partido. Ante esta negativa, la CONCACAF está pensando en otros posibles formatos, y el que les voy a explicar a continuación es el que ahora está tomando más fuerza. Cabe resaltar que aún no hay un formato oficial para las eliminatorias. De momento, todo sigue siendo incierto. Ahora sí, vamos con la explicación del formato de este modelo. Un modelo que ha sido bautizado como Torneo Relámpago. Más tarde, explicaré la razón del nombre. En este modelo, las eliminatorias estarían divididas en dos lados. Uno que sería el hexagonal, y otro que sería un torneo entre los equipos que no lograron ir a ese hexagonal. No se especifica el formato del lado B de estas eliminatorias. Al final, los tres primeros del hexagonal clasifican directo al Mundial de Qatar. En cambio, el cuarto clasificado se enfrentará al campeón del lado B en un repechaje. El ganador de esa serie va al repechaje intercontinental. Ahí se enfrentará a un equipo de Comebol, AFC u UFC. La gran variante sería que todos los duelos, tanto del hexagonal como del lado B, serían a una sola vuelta, es decir, a partido único, y en una sola sede. Se habla de que los partidos sean en Estados Unidos. Además, todos los partidos se realizarían en un solo mes. Por eso se le llama torneo relámpago, ya que se llevaría a cabo en un corto periodo de tiempo. Todo se resolvería en un mes, algo surrealista para un torneo clasificatorio al Mundial. Ahora bien, tú te preguntarás, ¿por qué una sola sede? Bueno, todo esto se debe a que todavía no se aclara el panorama de normalización de vuelos internacionales, por lo que es casi una utopía suponer que en los próximos meses se podrían jugar las eliminatorias a ida y vuelta. Los clasificados al hexagonal y los relegados al lado B de las eliminatorias se definirían por el ranking FIFA. Si quieren ver el ranking actual completo, les dejaré el enlace en la descripción. De momento, los clasificados al hexagonal y algunos de los relegados al lado B serían los que mencionaré a continuación. Primero, vamos con la zona privilegiada de estas eliminatorias. Los clasificados al hexagonal serían los seis mejores equipos de CONCACAF de acuerdo al ranking FIFA. De momento, los clasificados serían México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Jamaica y El Salvador. La mayoría de estos equipos se podría decir que ya tienen prácticamente asegurada su presencia en este lado de las eliminatorias. El resto quedaría relegado a ese lado B. De momento, algunos equipos que estarían en esa zona son Canadá, Curacao, Panamá, Haití, Trinidad y Tobago, Guatemala, Nicaragua, Surinam, entre muchos otros, en su mayoría islas. Ya veremos cuál será el formato final de estas eliminatorias. Hasta el momento en que estoy grabando este video, todo sigue siendo incierto como ya dije anteriormente. Ya veremos cuál será el formato que utilizarán. Una vez que se oficialice, haré un video explicando el mismo. Bueno chicos, hasta acá termina el video del día de hoy. Ya sabes, si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Posteriormente, tienes que poner la opción de todas las notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. También compártelo. Acá en la descripción te dejará otros videos del canal muy interesantes. Recuerda, quédate en casa. Es el mejor remedio para detener al coronavirus. Bueno, esto ya fue todo por el día de hoy. Cuídense, saludos a todos. Chau, hasta la próxima.